No digas nada, no me digas te quiero Suéltate el pelo con la gita al mar Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace lo que soñé con esa cara americal Ese cuerpo mamacita solo me hiciste a pecar No me digas te quiero Suéltate el pelo con la gita al mar Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé con esa cara americal Ese cuerpo mamacita solo me hiciste a pecar Senda vista, la que se ve cuando te despista Yo soy egoísta No quiero compartirte esta noche Hasta que no te lleve a mi hotel En la disco perreamos tarde por el pelo Y tú estabas suelta al norte Tú sabes lo que vamos, no digas te amo Y por dime THC Ese kill y tú y yo no lo pasé Arrebatadita pierde el caché Me impresiona todo lo que me hace No digas nada, no me digas te quiero Suéltate el pelo con la gita al mar Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo Ese cuerpo mamacita solo me hiciste a pecar Te voy saliendo de la plaza y estaba en el barrio y iba pa' la casa Te ofrecí una casa, estaba prendida y estaba borracha No sé qué te hicieron, te miré a los ojos de Filipa Si no te lo digo aquí, yo lo tuiteo Te veo machima cada vez que te veo Mami, rompela Si te gusta, dale, escogela Esta tienda ya está por cerrar Fue lo que te dije cuando tú y yo ya estamos faros Este besito pa' eso te coma Y nadie sabe que hacemos de todo Si ella supiera lo bellaco que somos Somos, somos, somos Te llevo al cielo nada más si te sobo Y te gusta por lo mucho que te mojo Si tu amiga te pregunta que somos No digas na', no me digas te quiero Suéltate el pelo con la vista del mar Ya rompimos el hielo, estoy en el cielo Y tú estás por llegar Hace rato que soñé con esa cara americana Ese cuerpo mamacita solo me hiciste a pecar Hace rato que soñé con esa cara Y una parte de la vista del mar Mi ok Lo hiciste Haucido autalah